bueno y espero que a todos los que están suscritos a mi canal cuando llegue esta notificación de este corto que hago reciban todos mi agradecimiento y mis más sinceros saludos hermanos porque gracias a todos ustedes los que están suscritos a mi canal los 500 más de 5 mil ciento y pico suscriptores ha sido posible que yo haya podido hacerle este baño después de 58 años realizar un sueño tener un baño con ducha donde también agradecidísimo porque mi princesa va a tener su bañito de color azul también para todas aquellas personas que casualmente ven mi vídeo y no se ha suscrito a él llegue mi más sincero saludo también y mi respeto y decirle siempre que se suscriba a mi canal que es totalmente gratis para que cosas como ésta puedan suceder acá en mi país un agradecimiento sincero y bien fraternal para todas aquellas personas que han hecho posible que yo pueda tener este baño acá en mi casa un saludo y muchas bendiciones y que muchas cosas buenas sucedan en todas las vidas de ustedes hermanos ahí vamos